La reelección del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, fue expedita para el periodo 2016-2022. En el escenario bancario y financiero no se encontró ningún personaje que pudiera disputarle la posición. El presidente Peña Nieto comprendió que hacer cambios en un mundo volátil implicaba echarle leña al fuego y ponía en duda los objetivos presupuestales como austeridad y no incremento de impuestos. Es difícil percibir la importancia de un banco central autónomo, pero además con credibilidad. Las repercusiones de sus políticas monetarias y estratégicas inciden directamente en la vida diaria, como precios de los productos, planes de inversión, operación y proyección de las empresas. La reelección lleva el mensaje de estabilidad y prudencia. Ejes del actuar del Banco de México.